¿Quieres mejorar tu RAM para que por el mismo precio tengas más potencia y no tengas que gastarte más dinero? Pues has entrado en el vídeo correcto, te voy a enseñar cómo hacerlo sin riesgos y fácil y sencillo. Hola a todos, bueno estamos aquí en un nuevo vídeo y si, hoy vamos a aprender cómo aumentar la potencia para tener más potencia en nuestra RAM gratuitamente sin dejarnos más pasta para mejorarlo con componentes más costosos y esto nos servirá en el modo campaña especialmente cuando tengamos que llegar a un puntaje en 3DMark que es el benchmark que utilizaremos para que nos podamos ahorrar un tinerillo y poderlo hacerlo pues gratis. Vale, por lo primero tenemos aquí nuestro PC de pruebas que es el anterior capítulo que si no lo habéis visto aquí tenéis arriba una tarjetita donde tenéis toda la lista para poder verlo y vamos a encenderlo directamente tendremos que instalar muy importante esto, ahí va. Pues eso, lo que os decía, eso, tenemos que instalarle la unidad USB para descargar todos los programas necesarios para esta operación. Vale, lo que necesitaríamos en especial sería el 3DMark para ver el puntaje y nada más con tener solo este programa instalado ya es suficiente porque el resto lo haremos desde la videos ya veréis como. El PC nosotros montado no va a venir así así que vamos a ejecutar un benchmark para ver cuántos puntos nos da. Le vamos a dar y vamos a ver el resultado. 2.000 años más tarde. Muy bien, nos dan un puntaje de 14.588 puntos en este caso, ¿vale? En este PC con esta RAM que es una RAM tope de gama y bueno, esta RAM pues con toda la CPU, con toda la GPU, con todos los componentes es muy buena pero lo importante es hacer un primer test para ver cuántos puntajes nos da al principio. Vale, lo que vamos a hacer ahora va a ser reiniciar directamente el ordenador y entramos en la BIOS manteniendo F2 ahí abajo lo pone, mantemos F2 y entramos en la BIOS, ¿vale? Como podéis ver está la interfaz, en este caso de MSI, que es la placa que utiliza este ordenador Bueno, antes que nada veis aquí que la velocidad de la RAM está a 2.933 MHz, ¿vale? Así viene por defecto una vez que lo montamos y no estamos aprovechando el máximo partido de la RAM Si nos vamos a la pestaña de OC RAM, Overclock de la RAM, básicamente aquí nos dice, pues nos explica la velocidad de la RAM, el voltaje y el perfil XMP Vale, como podéis ver esta RAM que tengo aquí instalada son unas G-Skill 100Z que van a 4.500 MHz que pueden ir hasta 4.500, es lo que nos dice el fabricante, ¿vale? En este caso pues tenemos 8 más 8 más 8 más 8, aquí a la derecha podéis ver que puedes usar esta herramienta para hacer Overclocking manual es decir, le podemos decir aquí, subirlo, bajarlo, lo podemos hacer nosotros, ¿vale? Pero nos dice abajo que, atención, que si le aumentamos demasiado se puede sobrecalentar o pues se nos puede quemar directamente, que es lo que me ha pasado a mí al probar una cosa Vale, directamente lo que nos recomienda el fabricante y todo es activar el perfil XMP Lo activamos directamente porque él lo hace automáticamente para nosotros, no tenemos que complicarnos ni nada Y veis, automáticamente nos ha cambiado a 4.400 y a voltaje 1.45 No tenemos que complicarnos, no quemamos nada, no nos vamos a complicar Ya hemos aumentado bastante el rendimiento Así que con este perfil es lo más sencillo si no queréis arriesgaros Si vais con presupuesto limitado y no queréis arriesgaros en una RAM que cueste mucho pues podéis activar este perfil y hacéis la prueba del test y si sacáis los puntos que necesitáis que os pide el usuario, en este caso en el modo campaña, se lo podéis dejar así y automáticamente os habéis ahorrado algo de dinero sin cambiar ninguna pieza ni nada Vale, ahora vamos a ajustes, le aplicamos cambios y le damos a reiniciar Vale, una vez dentro vamos a ejecutar de nuevo este benchmark y quiero que prestéis atención entre las diferencias de la anterior para ver la mejora que hay Vale, aquí está nuestro resultado y como podéis ver hay una diferencia no tan grande pero sí que hay una buena diferencia entre la anterior y este y solo con activar ese perfil ya tenemos una diferencia bastante notoria Puede que esto no sea suficiente para lo que les pide el cliente Entonces podemos hacerlo manualmente aumentando aún más hasta lo que pueda Esto puede diferir entre si hay una RAM de una gama más alta o una de gama más baja ya que las de gama más baja pues no pueden porque simplemente se sobrecalientan más tienen peores componentes y pueden sufrir pues mayores daños en este caso pero vamos a intentar hacerlo con esta RAM, vamos a ver hasta dónde podemos llegar y luego pondré un ejemplo de una RAM más gama de entrada para ver las diferencias que hay entre una y otra Pero eh, eh, si os gusta este vídeo y queréis que haga más tutoriales así en el PC Building Simulator podéis dejar un like para que vea, que lo apoyéis y también os dejo en la descripción después de ver este vídeo un enlace para poder comprar el juego en Instant Gaming que está bastante, bastante chulo Ahí podréis comprar DLCs, este mismo juego a precios bastante buenos y nada más vamos a seguir, vamos a reiniciar y vamos a entrar de nuevo en la BIOS vale, entramos en la BIOS y vamos directamente a la OC RAM y desactivamos y desactivamos el perfil XMP directamente para poder movernos nosotros como queramos como veis nos deja mover hasta los, a ver, a ver, a ver, hasta los 5000, más no nos deja y de voltaje nos deja hasta los 2 voltios, es exagerado demasiado lo voy a dejar en 1.45 porque el voltaje es importante, si lo aumentas demasiado eh, pues se puede quemar directamente la RAM eh, nos deja hasta 5000 que lo vamos a hacer del tirón, vale le voy a poner a 5000 porque sé que es buena RAM y lo va a soportar pero si no estáis seguros, vosotros pues podéis desde los 4400 aumentar una más y dejarlo así como está, y reiniciar y a ver si funciona y no crasea al PC si nos crasea al PC, lo que haremos es entrar en la BIOS y bajarle la frecuencia y ya está, no hay más misterio pero, claro, si nos deja, si nos reconoce la RAM, eso ya que ya está dañada, ya la habéis dañado entonces por eso, eh, es mejor activar el XMP y no os complicáis por si se puede dañar pero bueno, en este caso hemos ido a jugárnosla y vamos a darle a 5000 el voltaje lo voy a dejar así como está porque aquí en la derecha nos pone el voltaje que si lo aumentamos hará falta más voltaje si aumentamos la velocidad pero si nos, eh, veis aquí nos pone si el exceso, a ver si lo podéis ver recomendamos no superar los 1.65, veis, si lo superamos que es lo que hice yo para probar una cosa, automáticamente si nos quema la RAM esto no es muy realista, digamos, o sea, si es real pero bastante sencillo porque en la realidad, pues, tendrías que ajustar, pues, más parámetros, ya sea la latencia de la RAM en este caso, el juego lo hace así, así que directamente le aplicamos los cambios y reiniciamos también, pues, simplemente, como podéis ver aquí, podré hacer tutoriales de cómo aumentar la potencia en la GPU y también en la CPU, en el procesador, vale, aquí vamos a hacer de nuevo 3Mark por cierto, antes de empezar podéis ver aquí la descripción y aquí os explica, pues, básicamente a qué resolución lo hará, las pruebas, qué incluyen, eh, bueno, si queréis pausarlo lo leéis y le damos directamente ejecutar, os voy a decir ya que esta diferencia entre el XMP y la que hemos hecho manualmente no es tan grande, vale, no es tan grande porque de 4.400 a 5.000 no es mucho, como era de 2.000, eh, ya no me acuerdo eh, a los 4.000 y algo, vale, esperemos que no nos crasee y vamos a verlo bueno, ya hemos terminado aquí el test y podemos ver que nos ha arrojado más de 15.000 puntos 15.000 con 8, así que lo hemos superado la barrera y la verdad que veis no ha habido tanta diferencia pero bueno, ya es, o sea, ya puedes aumentar casi 1.000 puntos con esto, sería buena RAM, obviamente no es mucho, pero si hay un apuro o algo te puedes ahorrar bastante, bastante dinero entonces, vamos a quitar esto y vamos a ir directamente a apagar el PC porque os voy a dar un ejemplo ahora de cómo sería en una RAM de gama más baja vale, estamos aquí de nuevo y como podéis ver, he cambiado la RAM por una adapta XG Flame 8 de gigas he puesto 8 gigas en cada una, antes que nada, bueno, este es el diseño y como podéis ver directamente, sin activar el XMP ya nos pone 2666 megahercios que son, pues, lo que tiene, aquí lo podemos ver si lo activamos nos lo ponen directamente así, 1.20 voltios, 2666 megahercios con esto ya hubiésemos aumentado bastante y si le desactivamos el perfil XMP nos deja hasta 5.000 hasta lo que puede la placa, vale, la placa solo puede hasta 5.000 porque está limitada hasta 5.000 pero la RAM hasta 5.000 no va a llegar, o sea, va a ser un momento que va a petar, vale entonces, lo que se puede hacer, vamos a probar, voy a hacer una prueba así a 3.400, creo que me he pasado bastante y le voy a aumentar a 1.3 voltios o 1.5, vale, le voy a aumentar a 1.5, voy a ajustar, aplicar cambios y voy a ver rapidito, a ver que pasaría en una RAM de gama más baja me ha dado un pantallazo azul, era de esperar, era normal, me he pasado bastante pero se puede intentar, se puede intentar conseguir, vale, a partir de este puntaje lo que debemos hacer es ir bajando o subiendo, dependiendo bueno, subiendo no, porque subiendo no va a grasear tenemos que ir bajando y ir ajustando, jugar con los parámetros de voltaje y velocidad y jugando para ver cuando está estable y no lo crasea en el 3DMark porque nos puede encender el PC pero se nos puede crasear en otras tareas vale, voy a entrar directamente en la RAM y nos la reconoce eso significa que no se ha quemado ni nada de hecho, si nos da pantallazo azul, pues no se iba a quemar porque no es el mayor voltaje, podemos aumentar esto y no le pasa nada nos dará pantallazo pero no se quemará lo importante es no sobrepasar el voltaje por sexto, para aumentar la potencia de la RAM también nos sirve para detectar pantallazos azules si nos da pantallazo azul y tenemos que arreglarlo pues una causa puede ser la RAM que está demasiado subida la velocidad y el voltaje y puede ser básicamente por eso en este caso, pues he podido llegar a 2.933, a 1.40 seguro podré llegar a más, no lo sé pero en este caso he hecho una rápida comprobación y he podido llegar hasta ahí y bueno, este es el truco es ir cambiando, jugando con estas dos variables y nada más, si os ha gustado este vídeo de hacer overclocking dadle a like, podéis suscribiros y en próximos capítulos veremos cómo hacer otras cosas más guapas de este juego increíble adiós